En el marco del Día Mundial contra la Rabia, las autoridades realizarán, debo decir, una jornada de vacunación en contra de perros y gatos. Cada 28 de septiembre se conmemora el Día contra la Rabia, enfermedad zoonótica transmitida mayormente de perros a seres humanos. La rabia es una de las enfermedades que son prioritarias para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Actualmente, pues ya desde hace varios años no se han registrado casos de transmisión de rabia de perros a humanos. Sin embargo, es importante continuar con estas estrategias que nos pueden asegurar que la población canina y la población de gatos puede ser vacunada y se puede prevenir esta enfermedad. Como se mencionó anteriormente, esta es una enfermedad que es 100% mortal, sin embargo, es 100% prevenible a través de la vacunación. Y por ello es que es importante el poder apoyar a estas estrategias para que puedan tener éxito y poder abarcar la mayor cantidad de población canina en el país. Durante octubre y noviembre, Salud buscará vacunar a más de 3 millones de caninos y gatos. La pandemia de vacunación está establecida para el mes de octubre y 15 días del mes de noviembre para ser ampliada. Hacemos la cordial invitación a la población que posee mascotas, perros y gatos para que acudan a los lugares de vacunación que regularmente pueden pedir la información en los servicios de salud porque van a ser colocados en lugares estratégicos y también por los medios de comunicación, ahora que tenemos la facilidad para llevar la información, la vacuna es totalmente gratis. La meta para el presente año es vacunar 3 millones y medio de perritos y la demanda de gatos que puedan acudir a los puestos de vacunación. Según datos de la OPS, a nivel mundial la rabia tiene una incidencia de 60 mil muertes al año a nivel global. El 40% son...